Sí, amigos, sí. A mí también me gustan las linternas. Y no así un gusto de repente, sino que me gustan desde hace muchos años. ¡Muy buenas a todos, amigos! Esto es Chinese Knives. Efectivamente, amigos. Las linternas, pues es una afición que tengo, que creo que no lo he dicho por el canal, ya que mi mayor afición son los filos. Cuchillos, navajas y multiherramientas. Especialmente, diría que navajas y cuchillos. Pero las linternas es una afición que tengo, antigua, y que empezó casi antes que los propios filos. Entonces, durante años, estuve en el foro más importante sobre linternas que hay en España, aprendiendo. Y bueno, para mí no es un mundo nuevo. También os digo que, aunque parezca una tontería el mundo de las linternas, pues tiene su mundo también. Es decir, tiene mucho que aprender. Igual pasa con las piezas, ¿no? Con las piezas de navajas y cuchillos. He puesto aquí algunas de las que tengo. Todas las he comprado yo. Tengo más. También más potentes. Pero bueno, es una simple representación de algunas, ¿no? Si queréis, pues enseño un poco sin hacer ninguna revisión. Porque este vídeo no es de ninguna revisión. Por ejemplo, esta es muy típica. Es bastante barata. Tiene un aspecto táctico bastante interesante. Un buen disipador. Tiene zoom. De tal forma que podemos hacer zoom en el cabezal. Un solo LED. Una pila AA. Y es una linterna que, por ejemplo, para casa va muy bien. Es muy inundadora. Eso sí, a lo lejos no se ve mucho. Pero a tu alrededor va a estar muy bien. Siempre podemos hacer zoom y enfocarlo. Pero bueno, las linternas zoom en principio no son muy recomendables. Pero sí que dan muy buena luz alrededor tuya. Entonces para casa está muy bien. Desde luego para salir fuera al campo no. Que por cierto, las linternas son algo importante. Cuando salimos al campo un cuchillo está muy bien. Pero cuando oscurece y nos pilla en la noche una linterna es más importante que un cuchillo. De todas formas, vuelvo a decir que a mí lo que más me gusta son los filos. No sé. Esta pequeñita o light. Esta tiene una sola pila. AAA. Es muy suave y se nota cuando una linterna está bien hecha. Pues se nota, por ejemplo, en las roscas. Son súper suaves. Esto se enciende así. Lo que pasa ahora mismo no tienen puesto ninguna pila. Esto se lo he añadido yo. Viene una cajita muy mona. Con sus cosas. Una pila. Y esto para el llavero. Pero yo no lo pondría en un llavero porque eso se raya. Son de aluminio. Y eso las llaves pues lo va a rayar. Esta es una pila AA. Esta si lanza más. Es inundadora y lanzadora. Tiene un poquito de las dos cosas. Que eso está muy bien porque te permite por lo menos ver a lo lejos. Tiene tres modos. Una cosa que me da mucho coraje de las internas es cuando no tienen modo memoria. Cuando no tienen memoria pues se les olvida en qué modo la apagaste y cuando la enciendes reaparece en el siguiente modo. Entonces pues es una de las cosas que más odio de las internas. Y muchas internas chinas pues les pasa. Hay otras que no. Pero bueno. Que muchas si le pasa. Entonces intento esquivar esas. Este otro modelo. Vamos, estoy intentando que sean un poquito diferentes. Cada una. Esta tiene dos pilas AAA. Por eso es fina pero alargada. Porque claro. Necesita una pila y luego otra. De acuerdo. Esta es de un solo modo. Y prácticamente es inundadora. Con lo cual para casa. Está muy bien. Pero con esto no salgas al campo. Porque esto no vas a ver a lo lejos. Ya sabéis que hay linterna más orientada a lanzar. Son lanzadoras. Y otras más a inundar que son inundadoras. Eso depende por ejemplo. Si tiene liso o rugoso. La zona que envuelve al LED. El difusor. Esta linterna tan gorda. Veis que tiene muchos LED. No solo un LED. Este tipo de linterna hay que huir. ¿Vale? Pues son LEDs antiguos. Con muy poca potencia. Entonces cualquier linterna de estas. Que tiene un solo LED. Va a dar mucho más luz que esta. Por mucho luz que veáis. Además el formato tampoco me gusta mucho. Porque es muy gorda. Pero esto lo que tiene son un montón de pilitas triple A. Entonces para eso. Pues yo hubiera preferido. ¿Veis? Estas son pilas recargables. Hubiera preferido pues que tenga otra estructura ¿no? Por ejemplo para dos pilas doble A o algo así. Esta pues es parecida a la Olight. Pero un poquito más grande ¿no? También es de un solo modo. Solo LED. Una sola pila. Esta por ejemplo es una tipo L. Tipo L porque es así ¿vale? Y está muy bien. Es como una lámpara de trabajo. Y tiene varias características que están bastante bien. Por ejemplo tiene esto para colgar. Cuando estás trabajando en algo. Y no te la puede sujetar nadie. Pues la cuelgas. ¿Vale? En un cáncamo. En algo que veas. Tiene su clip. Esto es muy agradable porque es rugoso. Es goma. Gomoso. Y además brilla en la oscuridad. Bastante. Pero antes le tiene que dar la luz. Luego. Tiene su cabezal. Que se puede. ¿Vale? Modificar. El ángulo. Y tiene su imán. También. Bastante potente. Y bueno. Pues se queda. Si tienes algo de metal. Pues lo puedes poner. Por ejemplo así. Pegada. Con el imán. Y modificar. Para que te esté alumbrando donde tú quieres. Entonces está bastante bien. Para mi gusto. Es demasiado lanzadora. Y una lámpara de trabajo. Yo creo que debe ser más inundadora. Tiene tres modos. Y no tiene memoria. Que es una cosa que me da mucho coraje. Pero aún así. Es una de las linteras que más me gustan. Si os dais cuenta. Fijaros. Lo que concentra. La luz. En ese pequeño punto. Eso es porque es muy lanzadora. Si no. Pues sería. Difuminaría más la luz. Y daría más luz alrededor. No enfocaría tanto su potencia. En ese punto. En modo bajo. Creo que se está quedando sin pila. Es el problema. Tiene poca pila. Y por eso no está cambiando de modo correctamente. Habría que cambiarla. Esto lo daría ya. Y bueno. No sé. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el mundo de las linternas? Porque a mí sí me gusta. Y como os digo. A veces se va la luz en la casa. Por una avería. Por lo que sea. Y echamos en falta esto. Este tipo de cosas. Y por supuesto. Yo si salir al campo. El campo es una de las cosas más peligrosas que hay de noche. Os lo digo en serio. El campo. Está lleno de hoyos. Que no ves. De piedras. Que no ves. Incluso de. Arbustos. Maleza. Recuerdo una vez que me. Que me rajé todo el pie. Que sencillamente por pasar por unos rosales. Que bueno. Las espinas ya sabéis como son. Estuve sangrando. Y sencillamente era porque no había suficiente luz. E iba sin linterna. Y eso que ni siquiera era por el campo. Era por un. Una casa de campo. Por los alrededores. Así que imaginad. Puede haber accidente por el campo de noche. Y sin luz. No os recomiendo nunca que estéis. Así que. Aparte de navaja y cuchillos. A veces es muy importante llevar luz. Y no una linterna. Sino varias. O varias pilas para poderla ir cargando. Porque. Si os perdéis una noche por el campo. Os aseguro que os sobra cuchillo. Y os falta esto. Bueno pues ya me decís. Gracias por el vídeo. Y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!